Yo me llamo Josefa Cosme Diego, yo vengo de San Luis de Malacayuca, de un pueblo humilde. Yo no, la verdad, yo no sé leer ni escribir, yo soy madre soltera, tengo cuatro hijos. Todos los trabajos que yo vine, me trataron mal, me humillaron. Entonces, pues dije, y todo el tiempo me estaba diciendo mija, le digo, es que tienes que estudiar, pues sí mija, pero yo no pude. Le digo, yo no pude, pues ahora sí, le digo, tengo que salir adelante. Vengo, me vine aquí en Tijuana por mi hijo, vine a seguirlo, a buscar trabajo. Pero encontré una empresa, como tres empresas y todo, me dijeron que no, que no había trabajo para mí, porque no sabía yo leer ni escribir. La última lo atenté, dijo mi hija, dijo una hija, me dijo, ¿sabes qué dice? No te des por vencida más, tú puedes. Le digo, sí, ¿y de veras? Pues, ¿qué? Y me encontraron allá afuera sentada. Y entonces, pues, gracias a la persona que me contrató, pues, me dijo, ¿sabes qué? Dice, ¿no te gustaría trabajar? Dice, te voy a dar trabajo. Y ya me contrataron, pues, la verdad, como le vuelvo a decir, yo no sé leer ni escribir, pero, este, ellos me rellenaron mi hoja. Y entonces, pues, estoy acá, pues, el primer día que entré, pues, este, me trataron muy bien, muy bien. Y estoy agradecida. La persona me contrató y el que mi familia, mis compañeros, estoy agradecidos con ellos. Bueno, lo primero, estoy agradecida a Dios también. Yo tengo un niño chiquito de cuatro años. Dije, yo sé que puedo. Y entonces, pues, estoy contenta de mi trabajo. Estoy feliz. No me avergüenzo de mi dialeto, mi popoloca. No me avergüenzo de nada. Le hablo a mis hijos. Le digo, quiero que aprendan, quiero que hablen como yo. Le digo, no soy, le digo, no importa. Le digo, no lo hablo bien español, pero yo sé que puedo. Empacar pan, empacar dones. Empacar pan es diferente clase de pan. Empaco yo. Ajá. Y soy despachadora, pues, la verdad es que cuando vienen los clientes, hay que tratarlo bien, hay que sonreírle, hay que, este, ahora sí, si ponga, le viene una cliente, pues, buenos días, ¿qué le ofrecemos? ¿Algo necesitas? O, no, pues, ¿qué te dicen? Le digo, pues, bienvenida, pues, estamos para atenderlo. Aunque sea, no mucho, pero puedo. Yo sé que puedo. Tantas mujeres y madres solteras pueden. Pueden, pueden luchar, pueden salir adelante, pueden. Aunque no sepan a leer, escribir, no importa eso. No importa, aunque ahora sí, aunque lo poco que aprendimos, hay que luchar, hay que sentir. Bueno, como yo me siento contenta, me siento feliz, ¿qué le podrá yo decir? Lo primero, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a mis compañeros, estoy contenta, estoy feliz en mi trabajo. Pues, entonces, más que ni chan, ya malten a jani, pero jan, no, no, muy bien, que jan, no, que ti. Chan, no, chan, no, chan. Entonces, muchísimas gracias, pues, Dios le bendiga y, pues, gracias a Dios, gracias a ustedes, pues, estoy contenta. Gracias. Gracias.